Señoras y señores, los tiempos cambiaron. Antes éramos solamente las mujeres las que cuidábamos nuestro cutis, ahora también los caballeros. Así que caballeros y mujeres, no pierdan detalle, porque ahora nos trae una invitada súper especial, la mía, para estar así, mira, pero jovenazas. ¡Bellos, bellos! Bienvenida, Raquel, con Lidia Elena Bernal. Es nuestra doctora de cabecera, que va a estar con nosotros aquí en el programa, dándonos tips, enseñándonos cómo cuidar la piel, desde grasa, seca. Bienvenida, doctora. Hola, muchas gracias. Pues bueno, les voy a hablar de los diferentes tipos de piel que se pueden encontrar, ¿no? Es muy difícil poder decir qué tipo de piel tenemos, ¿no? O sea, la piel normal realmente no existe. Más bien hay que identificar si hay una piel grasa, una piel mixta, que es la que cuesta a veces un poquito de más trabajo poder identificar. ¿Con los años cambia el tipo de piel o no? ¿El tipo de piel que tú tienes lo vas a tener toda la vida o no? No, por supuesto que va cambiando, ¿no? Te voy a dar un ejemplo, porque cuando somos adolescentes, la producción grasa o sebácea es muy importante, ¿no? La estimulación hormonal siempre que va haciendo toda esta producción y maduración, la piel siempre va a ser un poquito más brillante, más grasosita, si lo quieres ver en ese aspecto. O por ejemplo, los adolescentes tienen granitos por la estimulación de grasita y demás, ¿no? Y ya posteriormente, mientras va avanzando la edad, hasta la producción de colágeno va disminuyendo. Bien. Que es lo que vamos viendo ya en la edad adulta, ¿no? Que posteriormente es cuando empiezan a aparecer tanto líneas de expresión, líneas en reposo, que es lo que a veces nos preocupa un poquito más, ¿no? Pero va cambiando durante todo el curso de la vida. Y ya cuando es vejez, pues la piel se puede llegar a notar un poquito más seca, más reseca. Más delgadita, ¿no? Más delgadita, exactamente. Y es cuando también ahí aparecen las líneas en reposo. Y qué importante, doctora, es saber qué tipo de piel somos, Raquel. Porque tú vas al centro comercial o al supermercado y ves piel normal. O sea, dices, pues yo no soy ni seca, ni grasa. Y te compras cualquier crema. ¿Cómo escoger los productos para nuestra piel? Esto es muy importante porque, por ejemplo, hay productos que son súper oleosos y para una piel acnéica, aunque estés, se hacen en la edad adulta y sigas teniendo esta piel mucho más grasosita, a veces no son lo más adecuado. Por ejemplo, los que son sueros, esas tienen altas concentraciones oleosas para que puedan penetrar todavía un poquito más a nivel de la piel. Exactamente, hay veces que también las sustancias que contienen no son las más adecuadas para ciertos tipos. Por ejemplo, para una piel que es grasa, siempre vas a necesitar algo que sea en gel, en loción, algún tipo de fluido que no vaya a producir todavía un poquito de más daño. O que vaya a sacar alguna lesión inflamatoria o que vaya a tapar el porito y vaya a sacar ya alguna lesión de acné que a veces no nos gusta. Cuando tienes una piel seca, ahí sí es recomendable buscar algo que sea algo más emoliente, que tenga una base más oleosa para que tu piel esté mucho más hidratada, se vea con brillo y demás. Y algo que es súper importante que yo como dermatóloga les receto y siempre les recomiendo a mis pacientes es que busquen algo que tenga un factor de protección que por lo menos les ayude a protegernos cierto tiempo. Algo que tenga por lo menos de 30 o 50 más de protección solar es bien importante porque la mayoría de la gente se lo pone una vez al día y en la mañana. Y ya no te lo les aponemos. Pero bueno, ya te das de brincos de que sí lo hagan una vez al día. Pero es bien importante hacer las reaplicaciones constantes porque a fin de cuentas a lo mejor eres una persona muy joven pero el daño solar ha sido tan importante que aparentas una edad que no tienes. El chiste ahorita lo que nosotros estamos buscando es hacer la prevención y la profilaxis para que este daño solar que ha sido acumulado de toda tu vida porque nunca paras. O sea, desde niño que tienes esta exposición tan fuerte se va acumulando, acumulando, acumulando. ¿Al niño o a la niña lo debo mandar a la escuela con protector solar? Sí, y súper importante. De hecho, por ejemplo, si tienes un adolescente que ya tiene manchas en la espalda, manchitas en la cara que a lo mejor no son pequitas que ya fueron predispuestas, ese es un daño solar que se hizo desde la infancia. Y es un daño que se va acumulando hasta su adultez. ¿A partir de qué edad debemos usar cremas? Siempre. O sea, la piel es una barrera cutánea tal cual. Es una barrera que siempre está formada por un buen de membranas que necesitan bastantes emolientes. Desde que eres un bebé o un niño... Es que las mamás esos hacemos. Durante la etapa de los bebés los embarramos de crema. Pero luego llega un tiempo donde ya no les pones cremas y ahí te encargo los adolescentes. Menos como mamá le puedes poner una crema. Pero lo ideal es estar humectado, o sea, ¿es usar cremas? Sí, siempre. Siempre usar cremas. Y, por ejemplo, de cuello para abajo, les digo, ponte la que quieras, ¿no? A los hombres o los chicos que no están acostumbrados a utilizar crema... Son más difíciles de yo soy macho y no me pongo nada. Sí, sí, sí. Porque también tienen esa idea de los hombres no nos cuidamos, ¿no? Pero se tienen que cuidar porque después llegan, te lo juro, cuando tienen arriba de 40 o 35, es que mira, tengo la piel así, pero también es una consecuencia de un daño que se han hecho todo el tiempo y un mal cuidado. Pero, por ejemplo, algo que es bien importante para que también la piel esté un poco menos seca, son medidas generales que se pueden adecuar para todas las personas. Por ejemplo, el tallado de la piel es súper malo, es un mal hábito que nos han hecho. ¿Viveras? Sí, es súper malo. Oye, y aquí en México que estamos acostumbrados al niño tallar el pasto este que venden en los mercados, ¿cómo se llama? El estropajo. El estropajo. Tállate con el estropajo, ¿no? Es malísimo. Es súper malo, de hecho, por ejemplo, en pieles morenitas que la mayoría de los mexicanos que somos morenos, está esta costumbre de, por ejemplo, los niñitos que ven con los codos negros, rodillas y a veces el cuello, eso se llama melanosis friccional, así es el nombre dermatológico y es porque las mamás o las abuelitas están tallando los codos porque piensan que están sucios. Cierto. Y cada vez estos coditos están más negros. Yo lo hago, qué horror. Oye, ¿los jabones neutro, doctora? No existe realmente un jabón neutro, el pH de la piel realmente es muy ácido, es debajo de 5 el pH y para tú poder encontrar algún jabón neutro, o sea, tienes que hacer una tarea como muy importante y casi imposible, ¿no? Hay muchas marcas que de hecho si lo buscamos luego en internet pH de marcas de jabones podemos encontrar unos que se acerquen un poquito más al pH de la piel, más o menos un ácido 6 sería lo adecuado, ¿no? Hay líquidos y jabones. Hay muchos jabones ya dermatológicos que se llaman ZINDET que tienen esta leyenda que son, digamos, análogos de jabón que son un poquito más amigables con la piel en cuestión de no barren con todas las ceramidas o la grasita normal que se debe sentir a nivel de la piel. Y que te protege un poco también. Sí, de hecho hay jabones que son muy comerciales y que todo mundo utiliza que cuando se dejan de bañar se sienten como súper secos, Pero para ellos eso es limpieza. Pero hay estudios que comprueban que realmente hasta el mismo barrido del agua está haciendo una adecuada limpieza en tu cuerpo. Entonces, mientras menos talles la piel, más humectantes pongas, emolientes, por ejemplo, a quienes no les gusta ponerse un tipo loción, no estas cremas espesas que se pueden sentir pegajosos. Pero ponerse algo, siempre algo estaría sorprendiendo. una vez al día es bueno, pero bueno, yo lo que siempre les digo es si tienes sed, pues te tomas un vasito de agua, ¿no? Y si vuelves a tener sed, pues te tomas otro. Hidratación. Exactamente. Entonces hay que hidratarse y hay que ponerse protector solar. Díganos en redes sociales, doctora, por favor. Bueno, mis redes sociales es doctora.lidiaelenavernal y en Facebook me encuentran igual, en Instagram y la página es www.bernalderma.com Gracias, Lidia. Gracias por estar con nosotros. Te vemos la próxima semana. Claro que sí. Nos vemos el próximo miércoles. Tony, te pregunto, ¿tú qué tipo de piel eres? ¿Eres seca, mixta, grasa? Pues es de una piel muy guapa. Ya sabemos que eres guapo, pero ¿qué tipo de piel? Mira, yo digo que tengo la piel mixta, pero pues sí, es una herencia de mi abuelita Ninfa a quien le agradezco que creo que me haya heredado precisamente una piel que es aguantadora. Gracias. y la verdad. Y la verdad. Gracias.